... Es para nosotros un inmenso placer, porque no hay palabras a veces para agradecer a la asociación Casano y Pino en el Palomar, partido de Morón. Realmente nos sentimos más que en casa, como en todos lados, pero sentimos que ahí nos están recibiendo y agradecemos de corazón el hecho de siempre tenernos reservado ese espacio donde nos hace bien, nos hace que no importa la hora que uno llegue, porque llegamos tarde, es verdad, no tan tarde para no disfrutar de un rico segundo plato y postre posterior. Pero las canciones, estaba Tony Lea, como siempre, una niña cantó tango muy lindo, y usted ya la va a ver, y toda la fiesta, y luego los remates, y los sorteos, todo para que esta asociación siga creciendo con ese nivel que tiene. Sus socios, su comisión directiva, unos muchachos realmente... Bueno, qué hablar de ellos, si usted ya los conoce. Pero lo importante, lo importante de esto, es que nos estaban esperando, y estamos muy, muy contentos de eso, y nos hace sentir un gran respeto por esta asociación de Casano y Pino en el Palomar. ¡A ver a los hombres, si me van a mirar a mí, me van a mirar a ella! ¡A ver a los hombres, si me van a mirar a ella! Atránete a decirme que siempre, tú te marchaste a mi lado. Atránete a decirme, vida mía, los amores me han invitado. Y yo te digo que si va, si va, si va, si va, que conmigo puede Y yo te digo que si va, si va, si va, si va Que por mi no muere ¿Quién te despertará un beso en la mañana? Y dime que ella llevará el rezaño a la cama Que la querida canción inspirará nuestro amor Que regalá lo mejor a la primera vez Y yo contigo hice un mundo en donde vivías Y creo que te pedí, pero eso te queda en ti Y creo que te pedí, pero eso te queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo Me hace recordar, quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo Me hace recordar, quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, 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 te vas Mira el color de ángeles, esa síntoma. El señor Antio Rossini. Maripuriano cantando. Antio Rossini. Obra, obra, mi moriría. El señor Antio Rossini. El señor Antio Rossini. Como dice. Cuando escucho o sonen míos. Senza amarme, senza amores. Siento un faredo, huy en el cuore. Que me llena de ansiedad. Será el alma de mi amar. El alma que dejé con los bambinos. Ya no se piensa sin su olvido. Yo también quiero llorar. La boca, callejón, vuelta de rocha. Ya se va a firmar su acorde. De mi ropa que me importa. Si se mancha con las copas. Que derraman mi freno. Temblor. Soñar calento. Con mil regresos. Pero sigo aquí en la boca. Donde lloro, visto angustias. Estén. Un milagros. En la boca, callejón, por el mundo. Un milagros. Un milagros. Un milagros. Cuando escucho o sonen míos. Siento un floreo que me llena de ansiedad Llega el alma de mi amada que dejé cuando caminó No se pienso, sole mío, sole mío, sole mío Yo también quiero llorar Y así, y así, y así Y dice ¡Suscríbete al canal!